Hola, hola chicos, ¿cómo están? Por aquí les traigo la revista de ciclo 2 de Natura Colombia 2021 donde vamos a celebrar el amor natura en cada regalo un mundo de afecto vamos a tener en portada principalmente lo que es química de humor ya que estos son los perfumes que deberían ser usados en parejas ya que al momento de usarlos en parejas podemos hacer varias combinaciones donde el perfume se va a ver potencializado un poco más bueno, aquí tenemos información de la revista como tal celebrando el amor, química de humor tenemos el alcohol en gel natura donde vamos a tener la presentación de 400 mililitros con el 35% de descuento bueno, aquí celebra el amor acá vamos a tener los kits donde vamos a tener un kit donde están los dos perfumes de química de humor los vamos a tener con el 40% de descuento y también los vamos a tener de forma individual miren que aquí nos dice que puedes combinarlos en tu piel y crear fragancias únicas tenemos también acá con el 30% de descuento el masculino donde vendrá el Haute de Tollette más un champú de cabello y cuerpo acá tenemos también el femenino más un jabón en forma de corazón tenemos Homen Esen es uno de los perfumes de Homen que más se venden son los más ricos donde lo vamos a tener con un 50% de descuento y viene con una crema de barbear y un postbarba quedaría el kit por 105.900 tenemos este regalo de todilla spray este es mandarina y cardamomo se parece mucho a la presentación al de mango rosa y agua de coco este lo vamos a tener exclusivo y está con el 25% de descuento tenemos el lanzamiento también y exclusivo el regalo kayak aéreo este es el masculino el femenino no lo vamos a tener donde viene el Haute de Tollette más un desodorante corporal con el 40% de descuento tenemos este regalo de aguas jardín de peonias este también es exclusivo va a estar creo que solo en este ciclo con el 30% de descuento quedando en 35.700 tenemos este kayak aventura tenemos este kayak aventura femenino donde viene el Haute de Tollette de 100 mililitros más un desodorante en spray con el 40% de descuento también lo vamos a tener en kit este otro kit donde viene los dos productos que ya les había mencionado más este termo pero vemos que aquí el termo nos dice que no está disponible hay una segunda opción que por aquí les voy a dejar la imagen que pues si no está disponible por qué publican eso tan bonito el termo porque la otra opción no es muy bonita que es un creo que un necesario bueno tenemos este kit regalo de Cosmoca Moca es una fragancia o un activo que entra o que ha entrado varias veces del portafolio viene como en fechas especiales no tiene unas fechas específicas donde viene entra y sale constantemente y lo vamos a tener aquí en exclusivo en estos kits va a venir el hidratante de 400 mililitros más una pulpa de manos de 40 gramos también tenemos este regalo Ecos Manos donde viene una pulpa hidratante para manos y una pulpa hidratante para pies del mismo aroma Castagne ambas con el 40% de descuento quedándote en 43 mil pesos tenemos este regalo Urbano Nox donde está con el 30% de descuento el perfume quedándote en 62 mil pesos Vuelve Crisca Shock lo vamos a tener este ciclo con el 35% de descuento en kit con este hidratante corporal que es exclusivo del mismo aroma esto es una de las fragancias más ricas de las Crisca y es una fragancia bastante dulce es un dulce un poco empalagoso pero muy rico y sé que a muchos les va a gustar a mí es una de las franceses que más me gusta tenemos este regalo de acuarela donde viene un lápiz de color negro más un lápiz perlado con el 35% de descuento quedándote en 29 mil pesos tenemos los lanzamientos de los aceites perdón de los labiales en aceite estos son labiales satinados donde tú podrás elegir el color o el tono de tu labial y te vendrá con una base para uñas la base de uñas más el labial tienen el 35% de descuento quedándote en 40 mil pesos tú aquí puedes elegir el tono de tu labial tenemos biografía Inspire o Inspire donde está el masculino estos son lanzamientos también y son exclusivos con el 30% de descuento y lo tendremos también para mujer ya aquí vemos que vienen con la presentación nueva de biografía tenemos aceite set este es almendra y cacao tenemos el óleo corporal de 200 mililitros más un jabón líquido corporal de 100 mililitros del mismo aroma con el 45% de descuento aquí tenemos este kit que es una capa de perfumación los que aún no saben qué es capa de perfumación por aquí arribita les voy a dejar un video para que ustedes entiendan un poco más y lo que vemos aquí es que tenemos tres capas de perfumación esto lo que hace es que los aromas de estos perfumes se potencialicen un poco más la primera capa son estos dos jabones al momento del baño tenemos una segunda capa que es este hidratante para manos y la capa que más va a oler o que más va a potencializar el aroma es el perfume que es la tercera capa de perfumación estos tres productos o sí cuatro productos los vas a tener con el 30% de descuento en 115.900 116.000 pesos tenemos este regalo de todo día licha y flor de casis es exclusivo viene el hidratante corporal de 400.000 litros más una crema para manos de 50.000 litros 35% de descuento quedándote en 49.000 pesos la línea de eco hazaí nos trae este regalo con el 50% de descuento viene el frescor de 150.000 litros más el jabón líquido esfoliante de 200.000 litros quedándote en 57.000 pesos este kit lo tuvimos o parte de este kit lo teníamos adelante con el perfume pero para los que de pronto no desean adquirir el perfume y quieren adquirir la crema de barbear y la pop barba la podemos tener acá con un 50% también donde te vendrá la crema y la pop barba por 37.000 pesos este lanzamiento es un mood de creer para ver recuerden que esta es la línea de natura que apoya la educación en nuestros países dependiendo el país en que estemos este regalo es un mood ecológico con medidas de 9.5 por 9.5 por 15.4 centímetros es un plástico san el material y tiene una capacidad de 9 onzas este lo puedes utilizar para tus bebidas calientes miren lo que está súper chévere y pareciera como si fuera hecho de material reciclado pues es la imagen más o menos que le está bueno y aquí vamos a entrar aquí tenemos lo que son las bolsas que las pueden comprar de forma individual y aquí vamos a entrar ya al resto de la revista donde vamos a entrar a perfumería tenemos el luna intenso con el 30% de descuento yo les paso rápido les pensiono más que todos los que son productos de promoción recuerden de que estos productos que tienen este loguito aquí es que los tenemos en las partes de adelante en kit tenemos mi primer humor con el 35% de descuento vamos a tener último ciclo de venta para cereza y avellanas y los que les gusta esta fragancia aprovechen tenemos 30% de descuento en kayak aéreo femenino entramos a maquillaje y vamos a tener principalmente el lanzamiento de los labiales en aceite esto es una fórmula exclusiva de alta cobertura enriquecida con una infusión de aceites naturales aporta una hidratación inmediata de hasta 24 horas el primer labial satinado de alta cobertura y de una textura ligera aquí vamos a poder observar los tonos que vamos a tener vamos a tener dos como nude que es el nude y el rose tenemos un rosa violeta vino marrón y rojo tiene también un aplicador aterzo pelado exclusivo de toque suave que libera la cantidad exacta de productos en los labios también recuerden que estos productos tienen activos de la biodiversidad brasilera y de la ciencia dermatológica son formulados con mazteca de murumuru aceite de girasol y nuez pecan que ayudan a la recuperación de la barrera de hidratación de los labios acá tenemos en lanzamiento estas perlas efecto bronce igual ya las hemos tenido en el portafolio ellas son de un bronce leve con acabado perlado son textura ultra fina se adhiere fácilmente a la piel y su fórmula permite una aplicación uniforme para todos los tonos de piel esto lo vamos a tener con un 25% de descuento acá también tenemos como un tutorial de un look impecable para brillar donde nos dan los pasos para estos looks tenemos los favoritos de natura como es el primer blur con un 25% de descuento tenemos la base serum nude min con un 25% de descuento esta es una base en cotero que es muy buena y también sirve para las personas que tienen pieles grasas ayuda muchísimo tenemos el labial ultra hidratante con el 25% de descuento el sacapuntas con un 25% de descuento tenemos esmaltes con el 30% de descuento solo aplicaría el playa y calor pestañinas pestañinas con 25% de descuento entrarían todas las pestañinas de acuarela también tenemos lo que son los lápices para cejas y ojos con un 25% de descuento de la línea de acuarela los labiales cremosos de fases con un 25% de descuento la base fluida o líquida extra leve con un 25% de descuento por lo general en maquillaje siempre tenemos el 25% entramos a cronos y acá tenemos que nos da una información de cómo identificar tu piel de acuerdo pues así es piel seca si es normal si es mixta o piel oleosa o grasa por lo general la piel seca es una piel opaca y sin brillo con tendencia a la descamación y resecamiento la piel normal está naturalmente hidratada suave saludable y sin oleosidad aparentemente la piel mixta por lo general siempre en la zona T que es la frente la nariz y el mentón mantiene un poco de grasa y el resto del rostro es normal y la piel oleosa o grasa mantiene un aspecto brillante con poros dilatados y predisposición a puntos negros y acné acá vamos a tener estos kits donde tenemos el agua micelar más el exfoliante antiseñales con un 35% de descuento estos son productos que son para todo tipo de piel también tenemos con 25% de descuento estos dos productos de forma individual así que aprovechen y pídanlo en kit les sale mucho más económico tenemos también este kit tendremos también este kit de piel limpia y equilibrada estas son para pieles mixtas a oleosas donde viene el jabón de limpieza purificante anti oleosidad más una solución purificante anti oleosidad los vamos a tener en 35% de descuento y de forma individual con el 25% aquí también nos da una pequeña rutina en ambas en estos dos kits que les he mostrado donde puedes incluir los productos de limpieza cronos en tu rutina de cuidado puedes incluir pues en este caso el tónico pretratamiento o los tratamientos específicos como son los concentrados y unas hidrataciones de tratamientos ya sea de antiseñales o de protección solar igual que acá tenemos que puedes incluir lo que es la arcilla purificante y también puedes incluir los tratamientos específicos como son los concentrados o antiseñales acá tenemos también este es para piel normal a seca viene el tónico detox hidratante más el jabón en crema de limpieza hidratante 35% de forma kit y 25% de individual vamos a tener un 30 y un 40% de descuento en las haz en todas las edades 40% si llevas un kit de día más noche y 30% si lo llevas de forma individual miren miren que está en todas las edades estos son los productos regulares tenemos un 30% en la mascarilla esfoliante reductora de poros y en neutralizador de espinillas hasta ahí vuelve el portafolio y lo vamos a tener en 25% de forma individual los productos y 35% en este kit que tenemos aquí donde viene el hidratante corporal una pulpa de 75 gramos y unos jabones del mismo aroma hasta ahí tenemos el jabón líquido corporal hidratante de ucuba con el 25% de descuento aquí tenemos frambuesa y pimienta rosa toda la línea con el 25% de descuento y tenemos este kit de limpieza hidratación perfumada con el 35% de descuento este kit incluye la crema de 200 mililitros la cajita de jabón de 5 unidades y el spray perfumado o body splash también tenemos en nozpecán y cacao más hojas de limón y guanábana ambos productos con el 25% de descuento de forma individual tenemos este kit de cuidado diario de avellana en casis con el 35% de descuento viene el hidratante de 200 mililitros más los jabones las 5 unidades de jabón tenemos desodorantes con 15% de descuento en esta promoción aplicaría el desodorante antitranspirante en crema invisible más el desodorante antitranspirante rolón de kayak urme los repuestos de los desodorantes corporales en spray los vamos a tener con el 25% de descuento aplicarían estas 4 referencias que sería humor 1 o mi primer humor el kayak clásico femenino el urbe que es el kayak masculino y tenemos el kayak clásico masculino también en estas referencias entramos a lumina y vamos a tener información de cómo utilizar los productos cómo deberían utilizarse los productos este es para cabello seco lo vamos a tener en 20% de descuento los productos de forma individual vamos a tener acá también en kit los productos con un 30 hasta un 40% de descuento dependiendo el kit que elijan bueno aquí pasamos rápido porque no tenemos promoción acá tenemos en la línea de infantiles de fotoequilibrio el 25% de descuento en protector solar para bebés y el protector solar para niños mamá y bebé tenemos promociones en los jabones en barras por dos unidades también en las cajitas de jabones por cinco unidades y en el jabón líquido esto con el 25% de descuento y acá vamos a entrar aquí nos muestra la promoción que ya les había comentado de arriba de los desodorantes corporales y entramos a creer para ver dónde vamos a tener nuevamente la información del mood ecológico que lo tenemos en los kits exclusivos vamos a tener nuevamente estos termos plegables y este moral para computador con el 10% de descuento recuerden que toda la línea de creer para ver sus ganancias van para la educación en Colombia activa tu huella y se parte del cambio de la educación comprando productos de creer para ver haces parte del desarrollo de miles de personas y aportamos a su educación ya que todo lo recaudado es destinado para proyectos que permitan alcanzar sus sueños cada vez que compras productos de creer para ver ayudas a transformar vidas a través de la educación y acá tenemos información de productos destacados de la revista la revista está muy buena en los kits hay kits muy buenos hay que aprovechar las que son consultoras y pues toquear esos productos y las que no son consultoras y quieren adquirir algún producto aquí abajito les dejo el link para que vayan tenemos envíos gratis y tenemos siempre también descuentos así que aprovecho espero que les guste estos vídeos que se suscriban al canal y me dejen abajo algún comentario un abrazo para todos y y y y y y y y y